Seguimos presentando el programa desde el Salón Gran Paraná, porque aquí se está realizando la primera convención de pintores y artistas decorativos del NEA. El que viene es el profesor Ito Iturriaga. Rosana Sar, en este bloque tenemos dos testimonios lindos, sé que te gustan. El primero, una de las profesoras y también una de las nutricionistas del programa, Paola Paparoni, nos cuenta qué se siente ser profe de un programa como Perdiendo Peso y también cuántos kilos adelgazó. Seguidamente vamos a ver a Loli, una alumna, quiero mostrarte con esto, que una alumna que hace mucho viene, perdió peso al comienzo y después el desafío más grande, lo mantuvo. Lindos testimonios, míralos. Paola Paparoni, ¿qué se siente ser, aparte de nutricionista, profesora de Perdiendo Peso? ¿Vos sabés que siempre hacemos las notas a los alumnos que pierden 30, 40 kilos? Hoy a una profe, que también perdiste lo tuyo, pero no digas todavía al final. ¿Qué se siente ser profe de Perdiendo Peso? Bueno, ser profe de Perdiendo Peso ya hace tres años se siente una emoción muy importante porque el ver a los alumnos y acompañarlos día a día, viendo los cambios físicos y emocionales que ellos experimentan, sobre todo haciendo una actividad que es divertida, linda, y haciendo una alimentación saludable es muy gratificante. Y también ayuda a uno mismo para lograr sus objetivos, como profe. Excelente. Yo doy fe que Paola, profe de aquella grosa. Ahora viene la pregunta, ¿viste que le hacemos a los alumnos cuánto perdieron? Y por qué yo digo, ¿por qué no a los profes también cuánto pierden? Acercate un poquito más. Paola Paparoni, ¿cuántos kilos ya perdiste? Si te ve mucho más bella, mucho más linda, ¿cuánto perdiste? Y desde que estoy acá, 15 kilos ya bajé. Felicitaciones, Paola. Muchísimas gracias. Siempre insistimos que una vez que perdemos peso, hay que cambiar la mentalidad, los hábitos y mantenerlo, Loli. Sí. Lo importante en tu caso, y queremos mostrarlo en las pantallas, es que a los seis meses de haber venido acá, porque ¿hace cuánto estás? Hace un año y tres meses. Un año y tres meses. Atiendan esto. Un año y tres meses que estás perdiendo peso, pero hace seis meses que ya perdiste 14 kilos. 14 kilos. Y te mantuviste. Sí. Eso es lo importante. Esa es la parte que quería rescatar contigo, ¿no? Porque hay personas que entrenan, pierden peso y abandonan. No hacen nada, no caminan, no hacen ejercicio, no se cuidan, y obviamente hacen un efecto rebote. Te felicito, Loli. Seguí adelante. ¡Gracias! Para terminar, te cuento que sigue la promoción de invierno, vos que estás interesado, vienen dos amigas juntas a un programa y ninguna de ellas paga la inscripción. Te dejo, para terminar, una fotito, como a vos te gustan, las del antes y después, de Walter, un alumno del Chaco. ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!